Sí, he querido traer este caso a colación simplemente para poner en perspectiva lo que ha sucedido con Gendarmería. Hay que decir que el momento pic de este chanchullo, digamos, ya pasó, porque beneficiaba mayormente a los jueces que estaban en el viejo sistema, que era el sistema INP, y los nuevos, los que han ingresado después del 80 y que han tenido que afiliarse al sistema de FP, no se han podido beneficiar de él, pero ¿qué sucedía? Existía este tope de renta imponible de 60 UFs que determinaba que a la hora de jubilar, tú no podías jubilar con un sueldo superior a ese. Hoy día 1.570.000 pesos, más o menos, pero los ministros de Corte Suprema y de Corte de Apelaciones ganan mucho más. Hoy día ganan casi 6 millones de pesos. ¿6 millones de pesos? 6 millones de pesos gana un ministro de Corte Suprema. Ah, no, a ver, espérate un poquito. Vamos entonces, señor director, a seguir cocinando. Voy a la segunda olla. Esta es la olla del Poder Judicial. Ahí va. Mientras maceramos esto, querida Ale, me gusta el concepto de baño María. Nunca he sabido qué significa, pero me gusta. Vamos a hacer un breve alto. Me gusta que le guste. Y seguimos destapando la olla. Lo que no te cuentan en los noticiarios, lo averiguas en Mentiras Verdaderas. Junto a Alejandra Matus, vamos y volvemos. ¿Cómo se cocinan las grandes decisiones en el poder? Lo que no te muestran en los noticiarios, lo conversamos en Mentiras Verdaderas. Junto a la periodista de investigación, Alejandra Matus. Ale, antes del corte hablábamos sobre estas jugosas jubilaciones en el Poder Judicial. Ministros y también jueces, ministros tanto de la Corte de Apelaciones como la Corte Suprema. Que tú llamaste un chanchullo. Entiendo que la práctica es un vacío legal el que ha permitido que esta historia se desarrolle como tal. Lo que sucedía es que, como te digo, había un límite para recibir una pensión de las 60 UF, que es el monto imponible. Si tú impones por esa cantidad, se supone que no debes recibir más de eso. Sin embargo, los jueces de la Corte Suprema y de Corte de Apelaciones estaban muy disconformes con este límite porque su sueldo, su último sueldo era dos, tres veces ese monto. ¿Qué hicieron? Descubrieron, un abogado descubrió que existía un vacío en esta interpretación. Y alegaba presentando una demanda contra el INP en los tribunales y los propios tribunales acogían la demanda y determinaban que la pensión no tenía límite, que la pensión era el último sueldo y por lo tanto, de esa manera, esquivaban este requisito y se jubilaban con el último sueldo. Si era un juez que su último sueldo era inferior al millón 500 de hoy, o cuánto sería en ese minuto, no hay problema porque estaba dentro de lo legal. Pero si el juez era de la punta de la pirámide, de Corte de Apelaciones, Corte Suprema, se beneficiaban con estas demandas. No solamente recibían, a partir de entonces, de acogida de estas demandas, la pensión con el último sueldo, sino que también se les pagaba retroactivamente. Supongamos que la demanda se hubiera demorado un año en acogerse, se les pagaba retroactivamente la diferencia entre el máximo impunible y su sueldo real, a veces 25, 30 millones de una vez. Que se sumaban, en el caso de la Corte Suprema, a la famosa Ley Caramelo. Esta Ley Caramelo significaba que, si yo me jubilaba antes de cumplir los 75 años, y ellos descubrieron que bastaba con que fuera un día antes de cumplir los 75 años, recibían 120 millones de pesos de una vez. ¿120 millones de pesos? 120 millones de cash. ¿Aparte de la pensión mensual? ¿Aparte de la pensión, aparte de todo? No. Era el incentivo al retiro. Una locura. ¿Todo perfectamente legal? Todo perfectamente legal. Todo perfectamente legal. La Ley Caramelo la inventó Hugo Rosende, que fue un ministro muy importante de la dictadura, que hizo una serie de arreglos en la Corte Suprema para dejar ministros pinochetistas en la Corte Suprema, pero que después se replicó durante la concertación para motivar el retiro de los viejos jueces de la Corte Suprema y poder reemplazar a la Corte Suprema. ¿En qué gobiernos de la concertación? Frey. Perfecto. En el gobierno de Eduardo Frey Ristral. Ahí hubo una segunda Ley Caramelo. Ale, para poder entender esta historia, ¿no? Yendo bien atrás, cuando se crea el modelo de las AFP, ¿qué pasaba con el Poder Judicial frente a esta nueva opción, esta nueva alternativa? Yo creo que pasó lo mismo que pasó con el Ejército, que fueron más astutillos que el resto de la población chilena, que fue forzada en algunos casos o embaucada para pasarse al sistema AFP. Ellos no se fueron a la AFP, se mantuvieron en la caja, en el caso de la Corte Suprema, en la caja de empleados públicos y periodistas. Es una de las tantas cajas que existían en ese minuto. Y es lo mismo que hizo Pinochet. O sea, Pinochet nunca le gustó el sistema de AFP de Piñera y logró, o sea, dio su beneplácito siempre y cuando el Ejército no estuviera en ese sistema. Y gracias a eso tenemos la famosa DIPRECA, donde tampoco existe el límite de la 60 UF. Ahí no existe el límite. Por lo tanto, un general, los altos oficiales que ganan más que el límite de la 60 UF se jubilan, en el caso de ellos, creo que en un promedio de los últimos tres años de sueldo. ¿Cuánto puede llegar un alto general? Llegar a ganar, digamos. Varios millones de pesos. Cuatro millones, cinco millones son los sueldos de los generales. Ahora, si no estuvo todo el tiempo en los últimos tres años en ese rango, pero muy por sobre la pensión del límite de las 60 UFs. ¿En qué se ha traducido la práctica, no? Este modelo aplicado por el Poder Judicial que beneficia directamente sus propias pensiones. Se ha derivado en un doble sistema de pensiones. Una son las pensiones que reciben los antiguos miembros del Poder Judicial. Cada vez hay menos, por supuesto. El último año solo han habido 10 demandas contra el INP. Ahora son las viudas las que demandan, no los propios ministros, porque ya han ido falleciendo o jubilando casi todos. Pero los nuevos jueces son los que están jodidos, porque ellos están en el sistema de FP. Para ellos ha resultado muy irritante enterarse, por ejemplo, de la pensión que recibe Miriam Olate, porque ellos no... Teniendo sueldos superiores, ahora tienen que conformarse con una pensión de un millón y medio, que está muy por sobre la media de cualquier chileno, pero muy por debajo de su último sueldo. Ale, ¿esta diferencia de las pensiones entre los antiguos y los nuevos ha generado disputas al interior del Poder Judicial? Ha generado roces, vale estar, pero no hay, digamos, una manifestación pública de aquello. Son conversaciones de pasillo entre ellos de que les parece injusto. Ale, ¿cómo partió esto? Tiene que haber existido en este resquicio legal, en este vacío legal... La astucia de un abogado. Exacto, que él levantó la mano, imagino que para un caso en particular, y fue el modelo a seguir replicado por tantos otros. Claro, fue Julio Peña, el abogado, que descubrió este argumento, representó a un juez, le fue bien. ¿Cuál era el argumento inicial, digamos? El argumento es que las características de la caja previsionales, en las cuales cotizaban los ministros, se superpone al dictamen de Contraloría del tope de la 60 UF. Perfecto. Digamos, no era aplicable a ello, ese fue su argumento. Y eso fue acogido por las cortes para una persona, después para dos, después para tres, después uno veía una generación entera de la Corte Suprema, desde los jueces que defendían los derechos humanos, como José Benquis, hasta un derechista como Hernán Álvarez, Ricardo Blanco, todos unidos en recibir estos beneficios. O sea, este modelo se estandarizó. Este modelo se estandarizó, y todos presentaron demandas.